Sí, la verdad que es muy complicado todo esto, la verdad, por todo lo que estamos pasando, pero bueno, tratándola de llevar de la mejor manera posible. O sea, mucho no se puede hacer, pero bueno, o sea, hay que rebuscársela. Claro, ¿y vos cómo hacés? ¿Te seguís entrenando? ¿Lo hacés en tu casa? ¿Lo hacés en algún lugar? ¿Cómo hacés? Y yo tenía, la verdad, hace dos meses no toco la raqueta, o sea, no puedo jugar, porque acá no están habilitadas ninguna cancha para poder jugar, y lo que estoy haciendo es solo físico, que es lo que puedo hacer acá en mi casa, y por suerte conseguí unas pesas y esas cosas para poder seguir entrenando, y nada, o sea, hoy por hoy estoy haciendo solo eso, o sea, la raqueta no la puedo tocar. Los ejercicios, decías, de pesas, ¿en qué consisten? Y no, eso me mandan toda la rutina de, o sea, mis entrenadores de Buenos Aires, y yo hago, digamos, día por día lo que tengo que hacer, la rutina, digamos, es sobre toma de fuerza y algunos intermitentes y eso. Y yo ya sé, obvio, ya conozco todos los ejercicios, porque son los mismos que yo hacía con el tren allá, y nada, después, o sea, me preguntan cómo fue el día, si anduvo todo bien, si anduvo algo que no me salió, que me costó más, y nada, sí, igual para el otro día. ¿Se podría, no sé, practicar igual, no sé si decir a nivel profesional, pero por ejemplo, no sé, entrenamiento o recreativo, guardando normas de higiene, obviamente, tratando uno de tomar los recaudos pertinentes, ¿crees que se podría entrenar? Sí, yo creo que debe ser uno de los deportes con menos contacto que hay, así que, o sea, entrenar yo creo que tranquilamente se podría entrenar, ya ahora o desde hace un tiempo ya se podría entrenar, porque, o sea, si vas, van dos personas a una cancha, o sea, no hay manera de tener contacto, salvo la pelota, pero no sé si se podés contagiar por tocar la pelota. Así que, nada, yo creo que ya hay algunas ciudades en Argentina que ya está habilitado jugar. Esta semana abrieron dos ciudades, y bueno, ojalá que la próxima semana sea Santa Fe. ¿Y este año 2020, en lo personal, cómo había arrancado, Matías? ¿Cómo te había ido lo poco que habías jugado? No sé, ¿qué alcanzaste a jugar? Y llegué a jugar cuatro torneos, creo, cinco. O sea, nada. Y no, la verdad que no me fue muy bien, no había arrancado muy bien. El último torneo, uno de los últimos torneos, había empezado a sentir mejor. El último torneo, la verdad que jugué bien, y bueno, se paró todo. O sea, estaba entrenando para volver a viajar, y bueno, pasó todo esto, y no, no pude seguir. Así que nada, muy bien no había arrancado igual. Claro, decías cuatro torneos, y a lo largo del año, ¿cuántos torneos llegás a jugar, aproximadamente, un promedio? Y también eso depende, más o menos, cada jugador, pero promedio, si jugás bastantes torneos, deben ser capaz que 26, 27 semanas en el año, más o menos. Depende también, algunos 30, algunos un poquito menos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.